Intro Hola gente como estan, somos TheGastin y hoy venimos con un nuevo video de reaccion Justo iba a arrancar yo y la arrancaste No arranco nada, empieza Hoy con Proc, con Acru Que esta buenisimo Proc y nos encanto, Acru nos encanto Si En el de Proc Con Ajax Nos equivocamos Acá no nos podemos escuchar Acá Proc, Exproc, Acru Va a ser Acru Y el tema se llama Distrito Cerrado Con productor Producción de Blasfem Así que bueno, eso No hay nada más para decir Los dos nos gustan mucho Me suena Blasfem Capaz que le hemos dicho algo más No, la verdad que yo no me acuerdo Me suena el nombre de haberlo leído Así que vamos Vamos Con tu estilo, lo otro está vacío Se cayó, lo es malo Estoy contigo hasta que llegue el caos Underground Metido en un bunker blindao Distrito cerrado, raquillao Ready to die como es mal Criminal Mi nombre en tu portal implica área Conmigo Suena Sanpolis en la azotea Llena matas Policía en helicóptero Perros en la puerta Patrullas especiales de armas cortas Policía corrupta Guerras de bandas como Biggie Tupac Noches sin armas en las que no hay culpa Y si no soy yo quien se ocupa Están a gusto con la churrería Haciendo el rap chuchería O soltaba en Chechenia Chivato en Chirona Lleno de chilenos En su culo usan chile Él dice no se arrimen No tiren, no mames Pero el que traiciona siempre mama Amén Yo lo que escribo es lo mimos Con un toque de lima Jack Lemo Sentado en la cima fuma lemon Tú estás en la trena con el whisto Nos vemos ¿Dónde está el límite? Yo ya no estoy pa' movie Estoy en la lona Y yo como Chapman Un odio sin sentido Como Lenun Pasta Yo estoy jodido Pero ya no me bata Yo ya jodí a bebé chico Con Poca Hermoso ¿Cómo me hizo acordar la última parte a Top D.O.D.? Sí Sí Pero qué bueno es todo El piano Que tiene como un estilo del rap más clásico Sí Pero con esos graves Sí Más modernos Eso es grave, papi Eso es grave Pero bien hardcore el huevo Sí Bueno, está buenísimo ¿Cómo cambió la voz ahí? Arrancó más grave Y después tiró como una bomba Bueno, pero era como fresas Pero hardcore también Como fresas Viste que en fresas Cuando se pone el picante de la letra Y acá es igual Se pone el picante de la letra Y empieza como a pudrir Buenísimas las barras con CH Che, che, che Sonaba bien Era lindo Y con la camiseta de Argentina Con la 10 de Proc Eso para marearte Para que vos digas Ese dice en Acrum Porque tiene la regla de Argentina No, ya te conocemos Ya te conocemos Pero muy bueno Ah, es el beatmaker Hay que hacerle un monumento Porque Bueno, estuvo O sea, esto Lo pensó y lo armó Y es lo que Los que tocamos Decimos ¿Por qué no arman algo así? Se puede Bueno, ahí está Tremendo Seguimos Parabona, hecho Ya no me pata Yo ya jodía Bebé chico Con poca Ey, yo, ven Torno en tu cráneo Balas de falo Hombre del negro Escupa en luto Sin vestir de funeral Estos son pasos en falso Como aprender a flotar O que te señale la paca Y un tanto ambiente en lugar Somos Dos pájaros negros Viajando en un Cadillac negro Pero no escupir del centro Pero una pere está naciendo Somos yo de cada viento Con lo que depara el tiempo Firme con un pecado Cada mandamiento Nunca falla Mi glau Talla mi bloca Raya Junto al bloc Se me halla Mientras que mi boca Solo talla Diamonds Ya de niño pinta el arte Siento un recién nacido Dentro de un charco de sangre Y aunque no te matan Dicen que eso no te trae carácter Imagen Cámara leta Con recuerdos divisables Listen El Andaluz y el Sudaca Si tocan dejan marca Como impacto de Itaca Tatuaje lirical Como firma de arma blanca Guionista apasionale Acarga un crimen de venganza Va para los míos en el juego Los que han salido de cero No atopa el crío Que no han sentido frío en el cuero Camino entre clavos Pasillo de miedo Así yo me pruebo Escribo y si fallo Gatillo de nuevo Traje drogas para crew Así que pro gira el mechero Que estados mentales y club Porque esto es vivir bajo cero Pusimos a bumpear al club Así que cráneo casi al suelo Llegaron los que hacen Parir el lápiz Detentemos Welcome to the baile Vengo desde Seifebueno Amor por el blasfemio Que la costa Lo gemelo Vale doble la conquista Porque no fue ya en mi suelo Firma atentamente Hacer rejuno en la extranjera Pum A ver Que bomba Así Lo terminan así Si No Yo no vi tanto da cru Vi 3, 4 temas Y me gustaron Que se yo Ahora no tenía esta faceta Más hardcore Más violenta Del vago Me gustó mucho como entró Yo que con esa voz grave Si Es que bueno Tiene eso Él también Que Y además Los apoyos Tenía muchos apoyos Con esa voz grave Mientras él iba rapeando Más agudo Buenísimo Y tiene algo Capaz que me equivoco Que estoy tirando cualquiera Viste cuando viene un breakdown En el metal En el new metal Sobre todo en el new metal Que arranca Tranqui Y después Explotan Estuvo esa parte Viene con el beat Te lo corta Te hace esa intención Y boom Arranca el beat Y él todavía pudre más la voz Es que bueno La magia de la producción Si Es un nivel de producción Tremendo De blasfem Supongo Y que buena combinación De Proc con Acry Es que los dos Tienen La misma habilidad De poder tener Varias voces Y poder pudrirla Y los dos bien hardcore La voz hardcore Y eso está buenísimo Porque los dos juntos Además tienen tonos Bastante diferentes A la vez Que eso está muy bueno Y este tema en vivo No es para agitarlo así Es para saltar No, ese tema es Hacer Pogo Hacer Pogo Hacer Pogo Este Me encantó Tremendo Me encantó Este tema así Me gustó muchísimo Mucho Mucho Así que bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Y comenten Que podemos ir reaccionando Y nos vemos la próxima Nos vemos Adiós